¡Suscríbete al canal! ¿Qué está sucediendo allí? Que esto no se veía en estas proporciones desde el 2014. Gracias, Mayor, por esta entrevista. Hola, Fernando. Es un gusto saludarte. Soy vocero de las Fuerzas de Defensa de Isabel en la Reserva, no del gobierno de Isabelí. Lamento saludarte en esta situación dura que estamos viviendo aquí. Bien. Cuéntenos, por favor, día que pasa. Estamos tratando de entender quién tiene la llave para el cese al fuego. Han querido intervenir gobiernos, pero no han podido. La ONU también. Y ha sido, digamos, entre comillas, en vano este esfuerzo porque hasta el momento nada se ha podido solucionar. ¿Esto es así? En este momento, Fernando, nos encontramos el onceavo día. El onceavo día. Bien. Ahora vamos a retomar el contacto con el Mayor Caplan. Él es uruguayo. Es una persona que en algún momento migra hasta Israel. Allá se establece y de alguna manera nos está tratando de explicar con la forma más fácil de entender. Mayor, estábamos escuchándole. Ya devolvió la señal, por favor. Le decía, Fernando, que nos encontramos en este momento, en el onceavo día del conflicto. Han caído 4.070 cohetes, han sido disparados 4.070 cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel. Hay que tener en cuenta que el Hamas es un movimiento, un ejército terrorista, en cuya carta magna, en su constitución, dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Y en estos días ha estado lanzando cohetes desde el centro de población civil en la franja de Gaza hacia centros de población civil en Israel, utilizando a sus civiles como estudios humanos y a los nuestros prácticamente como carne de cañón. Nosotros entendemos, Fernando, nosotros como Fuerza de Defensa de Israel recibimos órdenes de los líderes electos por el pueblo en este país democrático, que si Israel en este momento dejase absolutamente las armas y dejase de disminuir el poder de fuego del Hamas, estaría poniendo en peligro su estabilidad en los próximos meses, mientras que Israel jamás y los grupos terroristas en la franja de Gaza dejarían las armas, rápidamente habría que ir a estabilidad, rápidamente habría aquí paz, Fernando. Mayor, ¿qué es la cúpula de hierro israelí para que podamos entender? La cúpula de hierro es una inversión de miles de millones de dólares en vida. Es un sistema de defensa antiaéreo que tiene la capacidad de alcanzar, interceptar los cohetes del Hamas y los intercepta de tal manera de que en un 90% de posibilidades los puede frenar. Ahora hay que tener en cuenta, Fernando, que cada uno de los cohetes del Hamas, prácticamente 4.000 cohetes, son lanzados con el objetivo de asesinar israelíes. Y de esa manera deben ser juzgados. Mientras Israel ha invertido en vida durante décadas, el Hamas lamentablemente ha invertido en muerte. Hay que tener en cuenta que quien está utilizando la fuerza de forma desproporcional a nuestra forma de ver es el Hamas que está atacando civiles, mientras que Israel está atacando a militares, a terroristas, dentro de la franja de Gaza, Fernando. La cúpula de hierro justamente es la última tecnología entonces que ha permitido que los misiles sean destruidos en el aire y esto ha permitido algo que tiene que ver con mucha novedad y que la desgracia sea menor sobre los civiles en las ciudades. Ahora, Mayor, yo sé que es muy básica esta pregunta, pero usted entenderá que en este lado del mundo cuesta un poco entender lo que está sucediendo y por eso se la voy a realizar. ¿Cuál ha sido realmente el detonante de este conflicto? El detonante de este conflicto, Fernando, tuvo que ver con que el Hamas, uno de los días más importantes del año en Jerusalén, el día de Jerusalén, lanzó seis cohetes al corazón de la capital israelí. Al hacerlo, el Hamas, habían allí cientos de miles de israelíes paseando por las calles, bailando por las calles y en ese momento empiezan a sonar las sirenas y hay que ir a esconderse dentro de lo que es los refugios. No había refugios para estas cientos de miles de personas. Y también, días atrás, tenemos que tener en cuenta que iban a haber elecciones en la arena palestina. La autoridad nacional palestina anula esas elecciones donde el Hamas podría llegar a ganar y tomar más fuerza aún porque tenemos que tener en cuenta que el objetivo del Hamas es tomar toda la arena palestina, está solamente en una parte, y finalmente derrocar a Israel y que este país deje de existir. Y en ese momento la autoridad nacional palestina anula las elecciones, el Hamas se enoja, se enoja de forma sumamente dura, digamos, y necesita una forma de mostrarle al mundo que hay que demostrarle a la propia arena palestina que ellos son los fuertes, que ellos son los que tienen el poder allí. Entonces, ¿cómo lo hacen? Sacando a Israel como un chido expiatorio, diciendo, bueno, nosotros en este momento podemos meter a los israelíes adentro de los refugios, como quien dice, y de esa manera es que comienza esta escalada de violencia. Israel, obviamente, que no se queda callada. Israel también va a atacar objetivos en la franja de Gaza. Pero, Fernando, te quiero decir que cada uno de los ataques israelíes tiene como intención maximizar los objetivos terroristas en la franja de Gaza y minimizar los daños a civiles en la franja de Gaza. En este momento hemos alcanzado la posición de 160 terroristas en la franja, entre ellos los principales terroristas allí, los cabecillas del terrorismo. Y, obviamente, que cada uno de los civiles en la franja se lamentan aquí también, los civiles que quedan como víctimas en la franja de Gaza, se lamentan aquí en las fuerzas de defensa de Israel. Yo quiero saber algo. La afectación que ha habido, ¿en qué magnitud ha afectado a Palestina y viceversa? Digo, los ataques de Israel a Palestina y de Palestina a Israel o a más, en todo caso. Cuando hablamos de Palestina, en realidad, esto no es un conflicto entre Israel y Palestina. Este es un conflicto entre Israel y uno de los grupos terroristas que están en la franja de Gaza dieron un golpe de Estado allí en el año 2006 y desde ese momento han lanzado más de 20.000 cohetes hechos de decenas de túneles para cruzar a Israel y atacar y decenas de atentados terroristas. La forma en que afectó a la franja de Gaza es principalmente que se debilitó considerablemente la fuerza de grupos terroristas que tenían allí 15.000 cohetes. Nosotros hemos atacado depósitos de cohetes, hemos atacado infraestructuras terroristas en la franja de Gaza, como por ejemplo un túnel subterráneo de cientos de kilómetros, que 100 de los kilómetros logramos alcanzar esa posición, y también a los cabecillas y a operativos terroristas en la franja de Gaza, 160 es el número. Ahora bien, en algunos casos las destrucciones de infraestructuras terroristas afectan también a civiles. Y eso te decía, se lamenta aquí en Israel, uno por tener un uniforme no tiene un corazón menos sensible, pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, el jamás es el responsable de esconderse detrás, Fernando, de infraestructuras terroristas en Gaza. Muchas veces estos túneles para esconder a los terroristas pasan por debajo de las casas de personas comunes y corrientes. Muchas veces sus oficinas, centros de comando y control, están en las de tus oficinas. ¿Me explico? Eso es un poquito lo que sucede allí. Y por último, también decirte que lamentablemente, de estos 4.070 cohetes que ha lanzado el jamás hacia Israel, unos 600 han caído dentro de la franja de Gaza, y los propios cohetes del jamás han dejado civiles muertos en la franja de Gaza. Uno puede ver aquí decenas. Uno puede ver aquí que un grupo terrorista, muchas veces, como el jamás, está dispuesto a seguir atacando a Israel. Ese odio es tan grande, aunque de tal manera que los ataques son aún a costa de que su propia población muera. Esa es un poquito la situación que estamos viviendo, Fernando, en este momento. Sin duda, entonces, Amás es el culpable, digamos, que viene de alguna forma provocando estas muertes de muchos civiles allí, en ese territorio del cual estamos hablando. Y estamos hablando de, además, un tema de décadas que viene históricamente. ¿Qué países pueden mediar y salir al paso mayor apoyando a Israel en esta consigna para buscar de alguna manera la paz? Le cuento, Fernando. Usted sabe que toda la parte, digamos, diplomática y toda la parte de Estado es manejada por otros ministerios del gobierno y no por nosotros como Fuerza de Defensa de Israel, que en un país democrático como es este, por un ejército, por desgracia, por desgracia, sí, obligatorio, porque tenemos que defendernos, es un país en el cual nosotros no estamos involucrados, no estamos involucrados en la parte, digamos, de las negociaciones para salir de esto. Lo que sí puedo decirte, Fernando, es que nosotros como Fuerza de Defensa de Israel, yo soy uno de miles de reservistas que nos encontramos en este momento en la Fuerza de Defensa de Israel, somos personas civiles que venimos aquí hace 10 días ya y venimos, Fernando, a defender a nuestra familia, a mi esposa, a mis hijas, a mis vecinos, a la gente de mi ciudad, Jerusalén, y a todas las personas de este país democrático de Israel, sean ellos judíos, sean ellos musulmanes, sean ellos cristianos, porque este es un país democrático o sean ellos de otras minorías. Esto es lo que estamos haciendo aquí, defendiendo a nuestro país de un grupo terrorista que piensa que Israel tiene que ser derrocado. Y de ninguna manera, siendo nosotros un pueblo que durante más de 2.000 años estuvimos anhelando regresar a la tierra de la cual se habían exilado nuestros antepasados, vamos a dar el brazo a torcer contra gente que indiscriminadamente ataca a civiles, Fernando. Mayor, yo le quiero agradecer por estos minutos, ha sido muy valioso conocer de usted mismo todo esto que está sucediendo en Israel y cómo se está logrando de alguna manera defender el territorio israelí con este ataque de Hamas, que el mundo entienda este derecho que Israel está defendiendo y que, como usted dice, son en algunos, en muchos casos, civiles que están allí simplemente defendiendo a sus familias y la vida de ellos. Gracias, Mayor, por estos minutos. Con gusto, Fernando, y espero pronto poder estar en contacto nuevamente contigo para decirte que recobramos aquí la estabilidad. Gracias por tenerme en tu programa y estamos en contacto. Hasta luego. Vamos a estar atentos, Mayor, porque esperamos que esta próxima entrevista que usted nos pueda conceder sea para hablar de paz y de que estos problemas, de que este fuego haya cesado. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos más para usted.